Bienvenidísimos a todos los que os vais veniendo por aquí al directo, bienvenidísimos, voy a configurar un par de cosas y enseguida leo chat, como siempre, voy a configurar este par de cositas que tengo que hacer antes de comenzar el directo, que tardo en nada, tardo cero coma, en menos de que canto un gallo y he acabado. Eh, vale, vamos a hacer aquí detalles, son cuatro cositas de verdad, vale, esto por aquí, vale, vale, esto por aquí. Vale, 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 esto configurado por aquí, vamos a configurar también lo otro por aquí, pam, 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 pam. Por eso, todos los que os vais veniendo, bienvenidísimos al directo, enseguida voy a leer chat, hoy aparte de desafío, bueno, hoy principalmente vamos a hacer el desafío de Hagan, vale, lo voy diciendo ya, ahora no tengo el chat delante, pero lo voy diciendo. Vamos a hacer precisamente el desafío de Hagan, pero, 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 además, eh, os vengo a anunciar alguna cosita que otra muy, muy, muy interesante, que yo creo que os va a gustar. A ver, veo que estoy haciendo mucha gente, eh, vale, vamos a, voy a avisar por Discord y ya estoy, ya he configurado todo lo que hay que configurar. Y me pondré el chat ahora y haré una recopilada de todo lo que habéis enviado, que sé que ya habéis hablado bastante porque me van saliendo aquí las notificaciones. Notificaciones, así que a ver, vale, comparto y me voy a avisar por Discord, Discord, arroba everyone, pam, 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 no cambiar, vale, general, venga, voy a ponerlo aquí, vale, emoticono y en directo ya. Vamos a ver, completando el desafío de Hagan, arroba everyone, vale, pues chat, ya estaría, envío mensaje, tengo el directo aquí en segundas, voy a leer que hay mucha gente que se ha unido, así que voy a hacer así repasito. Bienvenido a Toquito, Yanandrade, Fabián, Megaerizo, Astralax, Osmar, Yetki, Leo, Josué, Romeo, Megaerizo, ya lo he dicho, El Taco, Gabriel, Osmar, Leo, mucha gente, Eduardo, Santiago, Luis del Niño, Fabián. Bueno, 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 a todos, a todos, a todos, bienvenísimos al directo, chicos. En el directo de hoy os avanzo, vamos a hacer el desafío que, por cierto, no sé si ya lo habéis jugado o no, yo no os voy a mentir, es la primera vez que abro el juego hoy, en el día de hoy, vale, porque, bueno, he tenido un día muy liado y he estado haciendo otras cosas, así que hoy con vosotros voy a descifrar, primero de todo, exactamente de qué va el desafío, vale, vamos a buscar así todas las claves y todo aquello que nos pueda seguir para completarlo, lo vamos a completar, además, pues obviamente, vamos a ir charlando y cualquier cosa, y os voy a anunciar, bueno, más que anunciar, voy a dar una pistita ya más de cositas que se vienen próximamente. Así que nada, eh, vale, voy a mirar por aquí, vale, vale, sí, vale, pues vamos a leer el desafío, porque he visto, he visto, es lo primero que me ha impactado, es lo único que he abierto antes de comenzar con el directo como tal, que he entrado así a leer un poquito, y he visto recompensas de 50.000 gemas, o sea, es una locura esto, eh, o sea, esto, a ver, imagino que estos son los otakus que lo han conseguido tope rápido y va a estar súper apretado, pero bueno, pero lo vamos a probar y vamos a intentar sacar esto en el mínimo tiempo posible. Veo que también se está viendo más gente por aquí, eh, eh, vale, vale, a ver, pues recopilito el chat. Eh, buenas, Bruno, eh, ¿viste la nueva habilidad épica del Rey Bárbaro? No la he visto, la han metido hoy, ¿no?, en teoría. La nueva habilidad épica, ¿cuál es?, ¿cuál es?, ¿cuál es? Eh, saludos, bro, ¿cómo estás, Marizo? ¿Cómo estás tú, Crack? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien, muy bien. Hoy ha sido día largo y cansado, pero, pero, aquí estamos. Y he acabado la uni y yo, me faltan solo exámenes, así que, bien, bien. Hola, Rido, buenas tardes, Crack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ya compré dos pases de oro con tu código, Crack, buah, pues qué, qué grande, tío, mil gracias, mil gracias. Eh, buenas, Joaquín, nos dice Marcos Ferran, bienvenísima, ahí está, un grande, un buen ador del canal, de toda la vida. Eh, vamos a ver por aquí. Mi hermano se pasó el desafío tirando todo en una esquina. Vamos a ir ahora ya de ya, eh, con el desafío, porque me lo quiero pasar. Tengo ganas de, aquí hay muchos, pero bueno, obviamente, pues, van completándose con los días, pero vamos a intentar pasárnosos bien y pasárnosos rápido. Así que, a ver, eh, hola mi amigo, mira, nos dice Luis el niño, ¿vale? Mientras, ahora ya, va, empezamos con el desafío. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo, quería pedirte ayuda para subir mi clan desde nivel. Apenas soy nivel 2 y sé que tú tienes bastante experiencia en el juego y alguno. Pues Luis el niño, lo primero de todo, paciencia, es un juego muy largo. Y lo segundo, constancia, no hace falta que juegues muchas horas al día, pero que le vayas dando cañita. Vale, va, vamos, vamos con el desafío, ¿vale? No tengo ni idea qué se tiene que hacer. Imagino, o sea, obviamente, imagino que se hace el 100%, ¿vale? Y en el menor tiempo posible, por lo que tengo entendido. Aunque este primer nivel no parece tener nada raro, ¿no? Aparte de tener aquí la skin de Haaland, no tiene nada más, ¿no? O sea, tiene las decoraciones estas, que sigue muy guay, pero no cambia nada, ¿no, chat? ¿Me lo podéis confirmar? Porque aquí sí que voy un poco perdido, ¿eh? Ahora mismo. He abierto hoy la actualización, vamos a descubrir hoy con todo. Bueno, para la gente que no la haya abierto, lo va a descubrir conmigo, porque yo estoy descubriendo las cosas hoy. Juego al desafío y ahí sale... ¡Ah, vale, vale! Sale en el desafío. Pues ahora la vamos a conseguir, entonces. Fíjate ahora cuando hagas el desafío. Vale, perfecto. Y no te centras en tu ayunta. Bueno, sí, bueno, no sé qué trefes con ayunta, no sé si hay ayunta o no, pero... Básicamente que no te centres al que está empezando a jugar, pues que no se centre en obcequear, en subir al ayuntamiento al máximo. Saludos, amigo. Me han gustado muchísimo tus vídeos para avanzar en mi aldea. Saludos en un rincón de Colombia, ¿verdad? Pues saludos aquí desde Españita. Vale, venga, vamos a intentar completarlo. Primer ataque, no tengo ni idea, os lo prometo. No me he visto ni un vídeo de cómo se completa esto, ¿vale? Así que, por lógica, diría que me voy a tener que cargar, yo creo, esta zona de aquí, ¿no? Buah, es que los controladores aéreos ahí... Bueno, vamos a probar, vamos a probar. A ver, yo tiraría, para empezar, un globito aquí. Tiraría... Ya me he columpiado, ¿no? No lo sé. Tiraría un dragón aquí, tiraría toda la fila de globos, tiraría toda la fila de dragones, tiraría el sabueso, tiraría esto y tiraría el centinela en aéreo. Ahora, activaría habilidad del centinela, muy perejoz, yo creo, pero es que no quiero que me afecte mucho, sobre todo, las primeras defensas. Y claro, ahora el problema es ese ventilador de ahí, pero que lo voy a pillar de espaldas, yo creo. Esto... Vale, esa... Guadala, pero la gente, ¿cómo se ha pasado esto en 25 segundos? La gente... Pasarse esto en 25 segundos es una barbaridad, ¿eh? O sea, yo creo que esto, pues sí que se puede planear, obviamente, ¿vale? O sea, no lo veo tampoco tan escabeado. A ver, que voy tirando rabias, ¿eh? La primera, chicos, es para asegurar, luego ya intentaremos batir récords, ¿vale? Pero... Ostras, pasarse esto tan rápido en 25 segundos me parece una locura, ¿no? ¿Alguien sabe cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Porque... Ostras, es que 25 segundos me sigue pareciendo una barbaridad, ¿eh? Vale, a ver, voy a congelar esto, que me está haciendo mucho daño. La reina alquera, si la consigo aguantar hasta el final, yo creo que me lo hago, ¿eh? Yo creo que me lo hago, sí, 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 me lo hago, me lo hago, me lo hago. Tiro rabia por aquí, congelo ayuntamiento. Vale, a ver, la primera ha sido 100%, chicos. Pero... Pero está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado esta... Este desafío pasa a ser en 25 segundos, que aquí la gente... Vagas a fondo. A ver, voy a leer un poquito el chat, que se me ha quedado por aquí atrás. Dos globos en la esquina izquierda, ¿vale? Yo había empezado por ahí, pero... Pero bueno, había tirado solo uno. Fíjate en la habilidad del rey bárbaro. Sí, me he fijado, me he fijado, me he fijado, es una locura. Eh, es normal, no hay nada raro, creo. Fíjate en la habilidad del rey bárbaro, ¿vale? Esto es lo que me están diciendo antes. Era primero el sabueso. Fíjate, eh... 25 segundos, eso ya es imposible de batir. Es que, señor más tonte, es justamente eso. O sea, se lo han hecho muy rápido. Eh, está pendiente cuando actives la habilidad del rey bárbaro. Vale, ahora me voy a fijar más, ¿vale? Porque vamos a intentar batir este récord, 1.30%. Por cierto, chat, ¿en cuánto tiempo lo habéis hecho vosotros? Ponedlo por los comentarios. Pero es que me parece una barbaridad, 25 segundos, ¿eh? Vale, a ver, vamos a intentar optimizar el tiempo. Eh, voy a tirar... Me ha gustado este método, pero creo que sería más rápido si tiro también la habilidad que da entrada con el rey bárbaro, porque al final van a durar mucho. Entonces, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Voy a tirar aquí dos globos, voy a tirar rey, reina, voy a tirar por aquí sabueso, voy a tirar globos, voy a tirar un dragón, voy a tirar el lobito este, voy a tirar mis dragones, voy a tirar el centinela, y voy a intentar maxearlo con rabias a full. En plan, pasármelo muy rápido. A ver si me sirve o no, ¿vale? Pero bueno, tiro habilidad ahí precoz del centinela, vamos a intentar cargarnos esta zona rápido, que no nos afecte mucho este ventilador, ya hemos visto que antes no sobraban las congelaciones, por tanto, a ver si nos lo conseguimos pasar más rápido. En este caso, entramos por ahí bien de velocidad, nos vamos a guardar por aquí alguna rabia para el final, nos vamos a fijar en el rey bárbaro ahora, eh, chicos. Eh, atención, activo habilidad. Esa es la nueva habilidad. Uala, uala. Ah, vale, vale, es la de la pelota. Uala, a ver, a ver, a ver qué hace. No lo había visto, eh. No lo había visto, qué locura. Con la capa de Hagan está muy guapa la skin, eh. Vale, creo que batimos récord, eh, ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que batimos récord, sí, sí, sí. Cien por cien batimos récord ahora. O sea, no... Igualmente nos sobran congelaciones, eh. O sea, si puede hacer más rápido. Si puede hacer más rápido, yo creo. Eh... Yo me lo pasé en 1.20, claro. Es que yo me lo acabo de pasar en 1.30 antes. Y ahora... Pues va a estar en 1.20, yo creo. Va a estar en 1.20... Sí, 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 va a estar en 1.20. Ahí va, 3, 2, 1... 1.20, clavao. Sí, sí. Eh, un minuto cinco segundos se lo ha pasado por aquí, señor Mastodonte. Qué barbaridad, ¿no? Es muy rápido eso. Eh... Yo lo hice en 50 segundos y me parece una locura. Los que lo han hecho en 30 segundos. Es que Joan... Es que Joan Torres me parece una barbaridad, te lo prometo, eh. Ahora vamos a volver a intentarlo, a ver. Eh... Dos minutos mi récord. Hola. Nos dice Balulosa. Bienísimo al directo. ¿Qué tal, crack? 40 segundos, Marcos Ferran. ¿Y cómo lo has hecho, Marcos? ¿Por dónde has tirado las cosas? Manuel Sánchez, yo lo saqué en 1.40. Yo todavía no lo intenté. Marcos Gott, ahí está. Grande Astralax, eh. Ahí, en muchos directos apoyando. Vale, a ver. Voy a intentar perfeccionar la técnica. Yo creo... Yo creo que si tiro el rey y reina por aquí va a ir más rápido. Porque me voy a empezar a cargar esta zona. Es mi teoría. Y... 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 Sí. Sí, 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 sí. Voy a tirar por ahí. Es que claro, el ventilador no me gusta de frente. Pero me gusta que el ayuntamiento sea lo último. Entonces... ¿Qué opináis, chat? Probamos a tirar rey y reina por aquí. Tiramos por aquí todos los dragones. Ya de ya tiramos con todos los globos. Tiramos el saboso. Tiramos el este. Tiramos el centinela. Tiramos aquí dos rabias para entrar. Activamos la abierta del centinela. Congelamos aquí este ventilador aéreo. Que no nos haga mucho daño. Tiramos otra rabia. Que las tropas vayan rápido. Que luego nos sobran también las congelaciones. Tiramos otra rabia por aquí. Congelamos también por aquí. A ver qué hacen esos globos. A ver si se cargan ese torre infierno. Perfecto. Se la cargan. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Activamos la habilidad de la reina. Con todo. Con todo vamos para adentro. ¿Dónde está el rey bárbaro? Nuestro rey bárbaro. Que avanza la reina, por favor. Que se nos va a morir. Si no. Vale. Esta puede ser más rápida, eh. Esta puede ser mucho más rápida, yo creo. Congelamos ahí eso. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Vale. Activamos la habilidad del rey bárbaro. Que vaya haciendo más daño por ahí. Nos cargamos esa defensa aérea. Congelamos otra vez el ayuntamiento. Ojo esta, eh. Esta es rápida, eh. Esta ha sido más rápida, chat. Esta ha sido mucho más rápida, eh. Va a ser en un minuto, yo creo. Va a ser en un minuto. Ah, no, un minuto y algo, eh. Un minuto cinco, yo creo. Vale, estoy pillando el truco, eh, chat. Estoy pillando el truco. Pero esto, esto, pasárselo en 25 segundos es una barbaridad. Vale. Nos hemos pasado en 1-0-8. 1-0-8, chat. 1-0-8. A ver. Yo no sé que no me toco 40. Yo todavía no me toco en T. Eh, si le sabe. Créeme, este desafío, este es el único que quieres acabar rápido. Eh, sí, pero, pero, señor, ¿cómo lo has hecho tú? Porque 40 segundos es una barbaridad. ¿Qué onda, Ridu? ¿Por qué no tenemos cámara? Eh, chicos, porque el canal lo llevamos dos personas. Justamente después daré información sobre eso, ¿vale? Eh, pero yo soy Joaki y el que tiene, el que ya ha enseñado la fe, bueno, ha hecho el fechreveal, las tenitas. Y dentro de poco se viene mi fechreveal. Y ya os aviso, y os adelanto a todos. Eh, ayer estuve grabando parte del fechreveal, ¿vale? Estuve, os lo digo, como 3 horas para grabar 30 segundos. Pero es que yo creo que va a ser una locura, entonces me lo estoy currando mucho. Ayer ya grabé una parte del fechreveal. Y eso, solo os puedo decir que se está cociendo y dentro yo creo que de un mesecito o menos ya va a estar. Ya va a estar y, y tengo muchas ganas. Pero es que ya os digo, el fechreveal ahí es grabé una parte y está quedando de locos. Así que a ver, vamos a intentar batir esto. Si alguien tiene tips, dejadlos, dejadlos por ahí, por los comentarios. Porque es que no sé cómo, cómo pasamelo. Antes he dejado por el chat y os estoy leyendo. Hola Ridu, bienvenidísimo Eduardo, bienvenidísimo Yajib también, bienvenidísimo Jason. ¿Cómo estáis todos? También intentaré hacer 50 segundos. Ridu, si te has dado cuenta de que la duración de las mejoras de defensas en la aldea nocturna está alterada. ¿Cómo hace romero? Ahora lo iremos a ver, ahora lo iremos a ver porque esto yo no me había dado cuenta. Hola, buenas Ridu, ¿saludas? Claro que sí, Saito, un saludito. Pam, pam, pam. ¿Probamos otra? Venga va, vamos a probar otra, eh. Hazlo como si fuese spam de Idax, pero el sabueso el primero. Y los reyes por el TH, vale, vale. O sea, reyes por aquí, vale, me gusta la idea, eh. Reyes por aquí y, vale, y como si fuera, vale, y el sabueso el primero, vale. Pues vamos a probarlo, vamos a probar lo que nos dice por aquí Marcos Ferran, que lo ha hecho súper rápido. Así que imagino que habrá que tirar primero los dragones, ¿no? A ver, es que no los quiero tirar en la esquina, no me gusta. Pero bueno, vale, vamos a soltar. Primero, sabueso, dragones, full globos, tiramos esto, tiramos el centinela, tiramos por aquí rey y reina, tiramos por aquí rabia, tiramos, eh, ahora tiraremos en breve, eh, una congelación aquí para que no nos estorbe mucho. Aquí tenemos habilidad de centinela, que nos curan ahí todas las tropas, rabia por aquí, rabia por allá. Vamos a congelar otra vez esto si podemos. No, se lo cargan los globos, perfecto. Tiramos otra rabia por aquí para que vaya más rápido, tiramos otra rabia, venga. Congelamos también por aquí, vamos a ir más rápido. Activamos habilidad del rey bárbaro, no todavía, no todavía, no todavía, no todavía, de momento aguantamos. Vale, activamos ahí, ahora sí, tenemos que ir rápidos, el rey bárbaro ya haciendo daño. Congelamos el ayuntamiento, congelamos también, no, de momento por aquí no podemos congelar nada más. Vale, está rápida, está rápida, chat, eh. Buah, está ha sido muy rápida, muy rápida. Nos cargamos el ayuntamiento, no sé qué más puedo congelar por aquí, no puedo congelar nada, gasto... Vale, tenemos que gastarnos antes el tema de, igual incluso soltar el, bueno, nuestro globo, abrirlo antes, porque hay muchas tropas ahí, y luego activar también, activar más hielos, porque estamos soltando muy pocos y luego nos sobran. Sí, otra vez como antes, eh, 1-0-8, pero es esta, yo creo que... Vale. A ver, vale, 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 vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar volver a hacer esto. Eh, pam, 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 vamos a tirar el rey por aquí, reina por aquí. Eh, vamos a tirar rápido el sabueso por aquí, vamos a tirar todos los héroes por aquí, vamos a tirar todos los globos por aquí, el sabueso, uff, 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 no, 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 se me ha retrasado, se me ha retrasado, no lo hago, eh. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Ay, se me ha ido el rey, eh, es que es complicado, eh. No, ahora me he columpiado, ahora me he columpiado. Ahora me he columpiado mucho, uff, no, habría el rey bárbaro temprana, pero no. No, no, voy a congelar aquí esta zona, pero, ostras, 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 ostras. Eh, no, 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 no lo supero, eh. Bueno, 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 cuidado, 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 chat, eh, cuidado. Perdonadme que estaba en Panamora, estoy muy concentrado con ese desafío, eh. No es nada fácil. Grande joven que está por ahí tenitas en el chat, un saludo todos a tenitas que está por ahí. Eh, funcionar funciona, hay que hacerlo táctico. Vale, exacto, no, no sé si Marcos Ferán nos ha dado la clave. O sea, tenemos ahora la llave para hacerlo. Y ahora simplemente hay que hacerlo y transformarlo en realidad. Por cierto, chicos, aprovecho para deciros, nuevo mes, nuevo pase. Eh, aprovecho a todos los que nos queráis apoyar de alguna forma. Si ya, pues de por sí, os compráis el pase normalmente de Clash of Clans o cualquier otra compra, código RIDU nos ayudaría muchísimo en la tienda, de verdad. Código RIDU tal cual como tenéis aquí arriba, de verdad. Nos sería un favorazo y nos ayudaría muchísimo. Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí, continuamos. Y vale, este lo hemos hecho lento, pero, pero es que me he despistado al principio, me he empanado. Me he empanado, estaba leyendo chat y se me ha ido, se me ha ido. Eh, voy a leer un poquito de chat, que es que si no, es que se me ha ido. Estaba leyendo chat, quería hacer ataque a la vez y se me ha ido completamente. Eh, no me gustó la idea al final. Eh, pa, 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 pa. A mí me gustó, a mí me ha gustado lo de Haaland, eh. ¿25 segundos? Pues sí, sí, Eduard. Lo están haciendo en 25 segundos. Eh, buenas tenitas. Ahí está. ¿Qué es un fein civil? Un fein civil, Gabriel. Es nada, enseñamos la cara ya, pues después de tanto tiempo que hemos estado sin cara, pues enseñarla. Es eso. Eh, pa, 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 pa. Una pregunta sería, ¿se puede usar tropas temporales en guerra de clanes? Se puede. Se puede, se puede. Lo que pasa es, claro, no te puedes acostumbrar a utilizarlas al final porque te las van a quitar, ¿sabes? Es decir, tropas, las típicas de eventos, claro que puedes utilizarlas, pero luego, pues, no te hagas un ejército tope bueno con eso porque a la larga no lo vas a poder utilizar. Vale, va, probamos táctica Marcos Ferral, le voy a llamar, eh, porque es una táctica histórica. Voy a probar, a tirar. Es que tiene que ser mucho más rápido. Yo le tengo que tirar primero por aquí esto. Tengo que tirar esto e incluso, es que, Marcos ha dicho que los tirábamos más, igual más separados, más mejor, eh. Probamos una por la esquina. Va. No, bueno, sí, sí, va, voy a probar por aquí. Voy a, mierda, habíamos hecho primero que tirábamos los... El Sabueso. Bueno, a ver, vamos a probar así si funciona, pero... Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado. Rey Bárbaro, Reina Arquera. Vamos a activar por ahí habilidad de Centinela. Tiramos otra rabia para entrar. Vale, la clave, la clave... Uh, ojo, eh, pues sí que entran bien las tropas ahora, eh. Sí que están entrando bastante bien, la verdad. Congelamos aquí, tiramos otra rabia por aquí, congelamos también por aquí. Vale, están entrando, están entrando bastante bien. Hay que tirar la habilidad ahí del Rey Bárbaro. Si nos cargamos por aquí ahora, vamos a probar con otra rabia por aquí. Congelamos el ayuntamiento. Va a explotar ahora sí nuestro castillo del clan, importante. 20 segundos para cargárnoslo. No lo sé, no lo sé, lo veo... Lo veo muy apurado, chat. Es que es muy complicado, eh, batir esto. Es muy complicado. No me lo paso en 11 segundos. Me queda todo esto de aquí... No, 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 no me lo paso en 11 segundos, eh. Es jope, está muy, 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 muy complicado, eh. Pensaba que iba a estar más fácil esto, o al menos acercarnos al... Bajar del minuto, bajar del minuto. Pero es que ni eso, eh, ni eso. Eh, Rido, es muy fácil el primer día de Haaland. Yo tiro cualquier cosa e insten. Sí, sí, por supuesto, Tiago. Hacer el 100 es fácil. Lo que estamos intentando es bajar de un minuto. Laterales no se te queden para el final. Vale, vale. Hay que intentar que no se queden ningún lateral. Vale, y si probamos tirar todas las tropas... Guau, guau, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido con esto que ha dicho de Marcos, eh. Marcos nos lo está haciendo de guía. Pero... Tengo la idea, vale, chat, a ver qué pensáis vosotros. Voy a soltar esto por aquí. Tactica Marcos Ferran. No falla. Rey bárbaro y reina arquera. Por arriba voy a tirar toda esta fila de aquí, los dragones, ¿vale? En vez de tirarlos por aquí solo... Claro, porque luego se van por aquí y tardan tiempo. Entonces, enfila por aquí. Y claro, nos afectará un controlador, pero lo vamos a congelar. Vamos a probar a congelar este. Y... Una filita por aquí. A full, a fondo. Y luego, pues, el rey bárbaro y reina, que como ya se van por aquí un poquito, pues ya nos sirve que el rey también se meta por aquí. Entonces, yo creo que esto puede ser lo más útil. Porque realmente es simétrica, ¿no? La aldea. Sí, nos da igual atacar por arriba o por abajo. Bueno, está la reina. O sea, mejor por aquí. Vale, vale, vale. Sí, sí. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Y entonces tiraré el sabueso en medio. Vale. Probamos, eh. Tres. Dos. Guau, me voy a meter en modo sprint, ¿eh, chavales? Venga. Eh... Tres. Dos. Uno. Tiramos por aquí todos los dragones. Tiramos todos los globos. Tiramos también el sabueso. Tiramos el centinela. Tiramos el rey. Tiramos la reina. Vale. Vale. Tiramos rabia. Tiramos rabia. Congelamos. Activamos la habilidad del centinela. Eh... La rabia esa ha sido probablemente las peores rabias que he tirado en toda mi historia de Clash of Clans. Porque no ha pillado literalmente casi ninguna tropa. Tengo que tirar otra. Congelo por aquí. Eh... Sí. Congelo por ahí. Está bien. Tendría que congelar por aquí ahora dentro de poco. Porque van a llegar también tropas por aquí. Voy a tener que activar la habilidad del rey. Se me va a quedar esta zona aquí muy lenta, ¿eh? Se me va a quedar aquí esta zona muy lenta, yo creo. Bueno, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Congelamos aquí. Congelamos aquí. Vamos, vamos esos dragones. Vamos esos dragones. Cargados esa... Ah, 2.15... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a soltar por ahí que sacan globos. Perfecto. Nos jugamos ese tornado. Fabuloso, me parece. Eh... No nos lo cargamos, ¿eh? Esa defensa aérea nos va a fastidiar bastante. Y 2.01... No nos superamos 1.08, ¿eh? Ostras. Está muy complicado el 2.08. Es bajar del minuto, ¿eh? El que lo ha hecho en 25 segundos... O sea, entiendo que les dan 25.000 gemas, pero... ¿Cómo lo han hecho para conseguir en 25 segundos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Habrá que intentarlo porque si lo conseguimos son muchas gemas. Pero es que habrá muchos desafíos, habrá muchos intentos. Pero es que la gente, si lo ha conseguido ya con este desafío tan rápido... La gente trae hardea muchísimo. Si alguien tiene ideas, chat, os leemos en el chat. Así que, ya sabéis. A poner cosas y porque os voy a estar leyendo. Y si tenéis alguna idea, yo de verdad. De verdad que lo intento. Lo intento lo que me pongáis. Marcos Fueran de momento nos ha hecho bajar y a 1.08, ¿eh? Y realmente lo ha hecho más rápido. O sea, yo porque no lo estoy sabiendo hacer como lo ha hecho él. Pero... Pero lo estamos intentando completar. Así que está bien, está bien. Voy a leer por aquí. Una pregunta. ¿Tienes para hacer revisión de cuentas? Buah, este directo va realmente muy integrado al desafío de Haaland. No creo. No creo en este directo. Pero más adelante sí. Más adelante sí. Y por eso a todos los que unís. Recordad, recordad, chicos. Nuevo mes, nuevo pase. Todos los que os lo compréis o compréis cosas en la tienda. Código RIDU. Que nos va a apoyar muchísimo. Y de verdad, tanto tenitas como yo, os lo agradecemos un montonazo. No quiero hacer más spam. Solo lo digo ahora una vez. Pero continuamos. Hola, Bruno. Nos dice Elias. Bienvenidísimo al directo. Después de mejorar... Chicos, idme diciendo tips o algo porque es que lo queremos mejorar. Queremos mejorarlo. Tenemos... Voy a ponerlo por aquí. Record... Espera. Voy a ponerlo con un emoticono. Ya que estamos, lo ponemos bonito. Record... Vamos a ponerlo con una cera de una así. Record... 1, 0, 8. 1, 0, 8. Record. Vale. Voy a fijar este comentario. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque... Porque es que pensaba que iba a ser más fácil. Y no es nada fácil. Record 1, 0, 8. Vamos a intentarlo. A ver qué dicen por aquí. Creo que la solución es lanzar todas las congelaciones a los soproadores aéreos. Puede ser gato, ¿eh? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque los controladores nos están ralentizando mucho. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Eh... Rituc, si bajas de 40 segundos ya eres top mundial. ¿40 segundos es top mundial? ¿En serio? O sea, es del top ese que hay ahí 200. No me había fijado. C, ¿qué tal? ¿Cómo estás, crack? Eh... Ahí está Gonzalo, que crack. Eh... ¿Habilidad del rey la triaríais antes? Yo creo que la tendríamos que activar antes, ¿no? Porque el rey nunca muere en este desafío. Entonces, igual nos ayudaría a ir más rápido con el proceso. Eh... Hola, Ridu. Saludos, Ridu. Saludos, Ridu. Saludos, Ridu. No sé hablar. Eh... Willy, bienvenidísimo al directo. Bienvenidísimo, Ruiz. Luloron en 25 segundos con hack. No creo que fuera con hack, ¿eh? Esto Super C lo tiene muy capao. No creo, no creo. Vale, vamos a probar lo que nos dice Marcos Ferran. Eh... Y lo que nos han dicho también, que nos ha dicho más por aquí. Y Gato, Gato. Gato nos lo ha dicho también, ¿vale? Vamos a tirar. Primero, esto de aquí. Vale. Voy a tirar... Vale, sí, 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 sí. Va a ser esto, ¿eh? Es de esta, es de esta, de chat. Lo vamos a hacer. Pam, pam. Pam, 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 pam. Tiramos todos los globos aquí. Tiramos el centinela aquí. Tiramos rabia, rabia. Congelamos por aquí. No queremos que perdamos tiempo. Tiramos rey, tiramos reina. Vamos a volver a congelar cuando se acabe esto. Tiramos otra rabia. Activamos la abriera de centinela bastante precoz, pero al menos para que vaya haciendo daño por ahí. Tiramos una rabia por ahí también. No queremos perder tiempo. Esas congelaciones ya están haciendo bastante efecto, así que en algún momento no necesitamos más. Necesitaremos ahora congelar esta defensa aérea de aquí. Activamos la habilidad del rey bárbaro. Nos interesa. Hay que cargarse esa defensa aérea. Perfecto. Congelamos esta de aquí. Vamos a congelar igual... De aquí no necesitamos ninguna, ¿no? Igual congelar esto. Sí, igual congelar esta torre de infierno por aquí. Congelar esta defensa aérea de por aquí. Guay, el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento nos va a hacer mucho daño ahí, ¿eh? El ayuntamiento nos ha hecho mucho daño. Igual nos vamos a gastar la habilidad del rey bárbaro muy temprano, ¿eh? Era esta, pero ha sido muy temprano, yo creo. La habilidad de la reina... Vale, la reina tiene... Ojo, ¿eh? No me había dado cuenta. La reina tiene... Tiene sanadoras. Vale, pero superamos récord, ¿eh? Superamos récord. ¿Sí, no? 1-0-5. 1-0-5, chicos. 1-0-5. Nuevo récord. Lo hemos hecho en 1-0-5. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien ya. Está muy bien. Lo vamos superando. Vamos superando 1-0-5. Yo creo que conseguimos bajar del minuto hoy, ¿eh? Conseguimos bajar. Estamos... ¡Ah! Quería piñar el mensaje y sin querer... Le hago a irme al canal. Chat, ideas que tengáis para superar el tiempo, por favor, comentadlas. Estamos leyendo a todos y intentando mejorarlo. Vamos a ver qué pone aquí. El rey que haga funnel y la reina que entra al TH. ¿Vale? Vale. Entonces vamos a gastar la habilidad precoz, ¿no, Marcos? Yo creo. Eh... Soy chiclo en tu clan. Pues qué crack, Willy. Aquí estás. Gente, vuelvo y pregunto por qué hay 86 porque tenéis solo 40 likes. Es muy molesto. No me lo hace que aquí que le dé like quien quiera, pero de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Vamos a volver a probar el desafío, ¿vale? Los estamos leyendo. Estamos viendo hacer correcciones. Llevamos ya el tiempo del momento en que hemos bajado máximo. 1-0-5. Creo que igual es mejor tirar la habilidad del centinela un poco después. Así la bola se aprovecha más. Ahí también tenéis razón. Vale. A punto. Congelaciones a los sopladores. Luego, hay que hacer el funnel mejor con el rey bárbaro. Y habilidad del centinela no trampecoz, ¿vale? Porque estamos viendo que los dragones sobreviven y tenéis razón. Joaquín, ¿cómo atacó tanto de mí? Hombre, hasta la vez nos ha estado apoyando muchísimo estos directos. O sea, claro que no nos acordamos. Rey al TH y reina a otro lado. Vamos a probar primero lo que ha dicho Marcos, que de momento no está sirviendo bastante. Y luego si no, probamos esto que hayas hecho por aquí. Este mes yo no quiero meterle dinero al juego. Lo siento, Ridu. No me gusta el rey con el sin de Jalan. Que va, tranqui. Al contrario, simplemente decimos que los que nos apoyen, pues muchísimas gracias. Que nos ayudan muchísimo y pues que os agradecemos muchísimo. ¿Por qué no son verdaderos fans? Vamos por el top mundial. Vamos, vamos, vamos a por él. Venga, va. Vale. Hay que hacer un buen funneling. Entonces, el rey. Yo lo tiraría. Yo lo tiraría. Funneling. Aquí. Ojo, eh. Ojo, eh. Me he iluminado. Pero igual el rey muere. Pero si lo tiro aquí y me gasto habilidad, me cargo toda esta zona. Con la reina entro por aquí. Y luego entro por aquí con las tropas. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. 3, 2, 1. Pam, pam. Pam, 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 pam. Tiramos todos los lobos por aquí. Tiramos el tendriela por aquí. Tiramos rabia, rabia. Congelamos aquí a esto aquí que no queremos que nos haga perder más tiempo. Vale. Tiramos rey por aquí. Tiramos reina por aquí. Tiramos a... Congelación. No, 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 no. He pillado el ventilador. Pero bueno. Nos lo cargamos igualmente, eh. Hemos tardado un poquito más de la cuenta en cargárnoslo. Pero bueno. Activamos ahí habilidad del centinela. Nos cargamos muchas cosas por ahí. Ahora sí, ahora sí, eh. Tiene buena pinta esta. Vale, activamos habilidad del rey. Nos intentamos cargar por ahí muchas defensas. Vamos a entrar con la reina. Ojo ahí, eh. Ojo ahí. Ojo esta, eh. Esta es buena. Esta es muy buena. Lástima que se nos están quedando tropas por ahí rezagadas a la izquierda. Con esa defensa aérea que no nos la cargamos, eh. Pero bueno. Vamos a ver si la reina entra. Se carga el ayuntamiento. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Podemos hacer sub un... Sub un minuto. No. Esa defensa aérea de ahí nos va a molestar mucho, eh. No. Nos la cargamos. Ojo. Ojo. No, no, no. Nos va a faltar poquísimo. Nos va a faltar muy poco, chicos. Nos va a faltar muy poco. Nos va a faltar poquísimo. Qué pena. Bueno, como antes, como antes. 1-0-5. Vale, pero aquí está más sólido, eh. Aquí está más sólido. Vale, chicos. Para los que estéis entrando ahora, que debéis estar pensando que nadie se lo estoy haciendo con este ataque. Vale. Este es el resultado. Por cierto, aquí han sacado... Ah, no. Uy, se ha bugueado esto, ¿no? Esto no se podría ver, ¿no? En teoría. Con el menor número de... 100% con el menor número de tropas. Ah, ostras. 100% en menor tiempo. Vale, 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 vale. Vale, a ver. Pues vamos a ver. En este caso, top mundial, para el que no lo sepa, estamos aquí. Es en 40 segundos, efectivamente. El problema es que nosotros lo hemos hecho en 1-0-5. Y lo acabamos de volver a hacer. Y no es fácil, no es fácil. Pero estamos intentando hacerlo. A ver, vamos a leer por aquí un poquito. Chata, a ver. Más consejos, más consejos. Vamos a ver. Ridu, globo con el rey que haga funnel. ¿Vale? Vale, vamos a mejorar ese funneling, entonces. Vamos a mejorar ese funneling. Vamos a por el top mundial. Claro que sí, vamos a por el top mundial. Vamos a intentarlo. Vale, hay que mejorar el funneling. Luego, 25.000 gemas, ¿será no cuántas? 50.000 para el primero. Y el segundo, pues te lo digo enseguida, ¿eh? El segundo... Mira, 50.000, 30.000 y 15.000. Una barbaridad. Una barbaridad. O sea, lo que me han hecho aquí con Haaland es una locura. El segundo mundial actual, mínimo 40 segundos. Máximo 33 segundos. ¿Cómo 33? ¿Cómo 33? Luego, dos dracos y dos globos en cada lateral. Vale, a ver, a ver. Vamos a leer a Marcos Ferran. Con calma. Ridu, globo con el rey que haga funnel. Vale. Luego, reina, TH. Ok. Luego, dos dracos y dos globos en cada lateral. Vale. Y todo al centro. Vale. Vale. Vale, vale. Vamos a probar, vamos a probar. Vale, me ha quedado bastante claro, creo, ¿eh? O sea, es... Imagino que el globo es tiro rey, tiro globo aquí, me voy con la reina arquera por aquí también y me voy... Y me voy... ¿Un dragón o dos a la lateral? A ver. Dos dracos y dos globos en cada lateral. Vale. Lo tengo. Lo tengo, chicos, lo tengo. Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, rey, globo, reina, dragones, el sabueso tarde porque se me ha olvidado, no pasa nada, centinela, activamos rabias, congelamos. A ver, vamos a probar aquí, ¿eh? Buah, muy desaprovechada la habilidad de centinela ahí, ¿eh? También. Le he vuelto a fear bastante aquí la habilidad. Vale. Tiro por aquí rabia. Vale, activamos la habilidad del rey y me cargo todo esto... Complicado, wey, complicado. Pero bueno, no es tan mala esta, ¿eh? Esta es bastante buena, de hecho, ¿eh? Vale. Activamos la habilidad de la reina y congelamos el aguantamiento a full. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Es sub un minuto. Es sub un minuto. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Ojo, ojo. Sí, 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 sí. No, no, no. Nos falta ese almacén. Ese almacén. 1-0-4. 1-0-4, chat. 1-0-4, pero aquí... Porque las tropas nos han tardado mucho al final, ¿eh? Y hemos gastado pocas congelaciones. Se puede, se puede. Sub un minuto, se puede. 1-0-4. 1-0-4. Vamos a probar. Vale, voy a enviar por aquí otra vez. Que hemos batido récord. A ver, ahora lo hemos batido por un segundo, ¿eh? Pero bueno, pero es importante. Vamos a probar a batirlo todavía más. Vale, vamos a poner por aquí el récord. Pam, pam, pam. Emoticono. Voy a poner... Este. Es que no lo veo bien. Este. 1-0-4. Enviamos. Reemplazar el mensaje fijado. Vale, vamos a probar, ¿eh? No estamos tan lejos, ¿eh? O sea, realmente lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Voy a leer el chat, voy a leer el chat. Vamos a recopilar aquí lo que nos estáis diciendo. Lanzar en solitario por arriba. El rey más lanzarrocas al TH. Y resto al sur. No hay lanzarrocas, señor. No hay lanzarrocas. Ese ventilador costará el récord. Sí. Sí, sí, sí. Ese ventilador nos ha fastidado bastante. Es buena la que está haciendo. Necesito probarla. 2 Draco y 2 Globos en cada telar. Eso que no se había dicho antes. Vale. El Globo al TH. ¡Ah! El Globo 8. Y el 2 al controlador. Vale. Vale, vale. Wow, Marcos Ferran nos está haciendo aquí de... Marcos Ferran ahora mismo parece del Bosque de la Selección de España 2010, ¿eh? O sea, nos está entrenando ahora mismo. Si lo logro, mando mensaje por privado. Claro. Oye, ¿qué te dan si cometes desafío? Fury, más que te dan, que, bueno, te van dando recompensas, es que si lo completas en un tiempo mínimo, te dan una barbaridad de recursos, o sea, una barbaridad de gemas en plan 50.000, 30.000 y 15.000 para el primero, segundo y tercero, respectivamente. El primer lugar, 2 minutos 29. Es que es una barbaridad eso. Vale, vale, vale. Lo tengo. Vale, memorizamos táctica Marcos Ferran. La tenemos aquí en la cabeza. Dos dragones, dos globos, dos dragones, dos globos. Todo el grueso por aquí, con todos los globos que sobren, menos uno. Pero tiramos globo aquí, con rey, con reina, y el globo gordo aquí. Y todo lo demás aquí. Vale. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Vale. Vamos, vamos a probarlo, ¿eh? Chat, vamos a probarlo. Tenemos uno, cero, cuatro. Yo creo que se puede bajar del minuto, ¿eh? Se puede bajar del minuto. Se puede bajar. Venga, va. Vamos, ¿eh? Tres, dos, uno. Uno, uno. Uno, uno. Tiramos por aquí. Tiramos todo por aquí. Tiramos todo por aquí. Tiramos rey por aquí. Tiramos reina por aquí. Mierda. Me he equivocado. Buah, buah. Qué lío me acabo de hacer. Qué lío me acabo de hacer. Me he bugueo yo más que nadie. Vale, chat, este ataque no cuenta. O sea, este no va a salir bien. Me he equivocado. Me he equivocado yo. No pasa nada. He cometido aquí muchos errores. He hecho una congelación mal. Buah, qué desastre este. Qué desastre. Qué desastre. Me he emocionado. Y al principio lo iba haciendo bien. Y luego me he equivocado. Me he equivocado. Y encima cometiendo errores históricos. Pero bueno, chat. No pasa nada. Ahora lo vamos a mejorar. Pero este me he columpiado muchísimo. No sé qué he hecho. Es como que me he puesto nervioso. Y he tirado las cosas mal. Pero bueno, no es tan malo, ¿eh? Tampoco. O sea, bueno, no va a ser obviamente récord. Porque se nos han quedado todas las tropas aquí por la izquierda. Pero no era tan malo, ¿eh? No era nada malo tampoco. O sea, con la broma era un casi, 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 casi dos. Sí, nos ha faltado poquito. Vale, 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 vale. Vamos a probar otra vez. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Voy a hacer la táctica bien. Vale. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, sabueso, todos por aquí, todos menos uno, tiramos el centinela, tiramos rabia, rabia, tiramos congelación por aquí, tiramos el héroe por aquí, tiramos el rey por aquí, tiramos la reina por aquí, tiramos el globo por aquí, tiramos más rabias por aquí, tiramos otra congelación por aquí. La pillamos bien, activamos la habilidad de centinela por ahí, que pide bastantes cosas, tiramos rabia por aquí. Vamos a congelar ahora, yo creo que en cuanto podamos, esta defensa aérea que nos va a hacer mucho daño. Si no, perfecto, perfecto. Habilidad del rey también por aquí, que nos ha ayudado a cargarnos estas cosas de aquí. Eh, sí, nos cargamos también, congelamos también esta defensa aérea. Vale, 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 va bien el ataque, va bien el ataque, va bien este ataque, va bien este ataque. Eh, tiramos por aquí esto, habilidades de la reina, no, se nos va a complicar, se nos va a complicar. Se nos está resistiendo, eh, chicos, se nos está resistiendo muchísimo. Se nos está resistiendo muchísimo este desafío. Nada, 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 fuera, 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 no nos ha salido. Vamos a leer un poquito el chat, vamos a hacer recopilación. 125 personas, bueno, 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 qué barbaridad, qué barbaridad, en serio. Gracias a todos los que estáis por aquí apoyándonos, es una locura. O sea, de verdad, nada, impresionante. Mira, mil veces agradecido. Vamos a seguir probando, vamos a leer el chat, vamos a hacer un poquito así de... Nos vamos a empapar de ideas frescas, de cómo poder mejorar esto. Pero se puede, se puede, a ver. ¿No tienes clase mañana, nos dices Santiago de Ister? No, no tengo mañana, he acabado ya la uni, me faltan, bueno, me faltan exámenes, pero clase no, no tengo clase mañana. ¿Qué clan estás para unirme? Estamos en un clan privado ahora mismo. Hola Ridu, ¿cómo puedo atacar en el desafío recién entrado en directo? Santi, lo estamos completando todo el rato al 100%. Completarlo no es complicado, lo complicado es realmente conseguir hacerlo en poco tiempo. Triple empate por todo mundial, qué locura, qué locura. Joa, ¿qué nos dice hasta la ex? ¿Qué pasa? No hay forma de llevarse a las gemas, está muy complicado esas gemas, eh. Vale, vamos a ver, corrección del míster, corrección del míster. Vamos a leerlo. Esquina del TH, rey por la izquierda, reina derecha. Vale, el globo tocho solo al TH. Vale, 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 ya te he cazado, creo, Marcos, creo que sé lo que quieres decir. Joaquín, ¿cómo se nos sigue el mod? Hasta la ex, es cuestión de tiempo y simplemente que veamos que estáis por aquí. Hola, buenas, Marcos, muy bienvenido. ¡Guau, terco! ¡Qué crack! Nos ha hecho ahí por ahí una donación. Vale, madre mía, madre mía, se ospira, en serio. Mil gracias por el apoyo. Que sepáis que todo esto lo vamos a destinar a mejorar el canal, pero en serio. Millones de gracias por el apoyo, millones de gracias. ¡Qué locura, qué locura! O la gente donando 100 personas en directo. Creo que es el primer directo en el que tengo 100 personas, eh. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad, en serio, mil gracias. Vale, va, vamos a completarlo por vosotros. Vamos a completarlo por vosotros. A ver, vale. Según lo que tengo entendido de Marcos. Rey por aquí, reina por aquí, globo por aquí. Dos, 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 todo al centro. Está clarísimo, está clarísimo. Es que lo hacemos ahora, lo hacemos ahora. Venga, eh. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Todo al centro. Todo al centro por aquí. Tiramos esto. Congelamos por aquí. Tiramos una rabia. Tiramos otra rabia. Tiramos héroe. Tiramos reina. Tiramos globo. Vamos ahí, vamos ahí. Congelamos otra vez por aquí antes de que este soplador vuelva a activarse. ¿Vamos a activar la habilidad de centinela o no todavía? No todavía, no todavía, no todavía. La aprovechamos, la aprovechamos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Venga, ahí sí. Ahí sí. Nos cargamos todo eso. Vamos con fuerza por ahí. Vamos a intentar cargarnos también. Congelamos esta defensa aérea por aquí. Vale, activamos habilidad del rey. Activamos habilidad de la reina. Nos intentamos cargar esta zona aquí. Lo congelamos también. Que no nos haga más daño. Nos cargamos el ayuntamiento. Sí, perfecto. Bien, 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 bien. Nos va a faltar más, eh. Nos va a faltar más. Bueno, cuidado, eh. Esta puede ser récord. No. Se nos está resistiendo esta de aquí. Esto de aquí es lo que nos está fastidiando ahora mismo, eh. Sí. Sí, 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 sí. Nos está fastidiando esta defensa aérea de aquí. Esta defensa aérea de aquí con esta ballesta. Es lo que nos está haciendo que no nos salga, eh. Si no, el ataque se iba antes. Porque eso nos lo habíamos cargado ya con dragones. A ver, ¿alguna idea para cargarnos esto de aquí? Porque se nos está complicando, eh. Se nos está complicando esa zonita. Pero es que el récord está en casi 30 segundos, ¿no? Sí, está en 30 segundos actualmente. O sea, está muy lejos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo que se pueda. Vamos a intentar hacerlo en menos de un minuto. En menos de un minuto yo me voy muy contento, eh. Porque es muy complicado realmente. Mi propio récord fue 2 minutos 10 segundos. Está muy bien eso, eh. Un tiempecito más y seremos dos marcos. ¿Subiste el vídeo actualizado para recuperar cuentas? No todavía, Marcos, no todavía. No todavía, lo estamos preparando. Que ese vídeo lleva más tiempo. Porque hay que hablar en plan, ver bien cómo se puede hacer todo y todo. Pero lo vamos a subir, lo vamos a subir. Estamos en ello. Ridu, gracias a ti, subí a Ayuntamiento 10. Qué crack, Carlos. Pues mil gracias, en serio. Nos ayuda muchísimo. Eh, que gente como vosotros nos pongáis estos comentarios. Porque realmente, pues, digamos, decimos que, ostras, que realmente os sirve lo que hacemos. Ahora una pregunta. Si no pierdo, puedo iniciar sesión con Game Center, ¿qué hago? ¿Qué podéis hacer? Pues podéis verte un vídeo que tenemos para recuperar cuentas y ahí lo explicamos bien. Ahí lo explicamos bien. Vale, vamos a probarlo, eh. Huele a 50 segundos. No, no, se puede sacar, señor. Se puede sacar, señor Mastogonte. Vamos a probarlo. Vale. Vale, se nos están quedando normalmente esto por aquí. Entonces, esta defensa aérea hay que aniquilarla de alguna forma. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero lo vamos a intentar, vamos a intentarlo. Me ha gustado esta forma, se hace más rápido. Pero igual voy a tirar los dragones ligeramente para esta zona en vez de tanto para el centro. Sí, 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 sí. Vale. Vamos, eh. Voy a dejarlo así ampliado, que así es más rápido. Vale, bachate. Pongo modo turbo. Vale, tiramos todo por aquí, tiramos todo por aquí, tiramos todo por aquí, tiramos todo por aquí, tiramos por aquí. Congelamos por aquí la primera. Vamos a tirar por aquí una rabia, otra rabia. Son muy precoces las rabias, pero es que no me la quiero jugar. En plan, quiero que vayan rápido para el centro. No quiero que tarden. Porque es que si no, luego se nos hace muy complicado todo. Vale. Nos cargamos toda esa zona por ahí. Buah, ese ventilador de ahí, ese ventilador de ahí nos va a aniquilar. Nos va a aniquilar ese ventilador. Rabia por aquí. No, este ataque ha sido tristísimo. De hecho, no sé ni si voy a lograr el 100% este ataque. Se nos ha complicado muchísimo este ataque. Vamos a soltar por ahí, pero no, no, no. Este ataque se nos ha ido, se nos ha ido completamente. Se nos ha ido completamente. Qué rabia, qué rabia. No es tan fácil hacerlo. No es nada fácil. No es nada fácil, chat. No es nada fácil. Es algo que ha sido tristísimo. Efectivamente, como dice Carlos, chicos. Código ridículo en la tienda si queréis comprar algo o si vais a comprar con Clash of Clans. Que nos ayuda muchísimo. Manuel Estrada nos dice. La habilidad de Haaland es parecida o similar a la guerrera real. Bueno, sí, tiene su cierto parecido. Porque lo de la pelota hace que realmente vaya mejor. O sea, se parece muchísimo realmente. Tiene su toque. Vamos a reclamar esto. Chat, siguiente desafío en un día y nueve horas. Estaremos atentos. Vale, a ver. Vamos a probarlo otra vez. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer porque no sale, eh. No sale. Es que ha ido mejor cuando los hemos tirado un poco separados. Vale. Vale. Voy a probar. Voy, eh. Vale. Tiramos por aquí. Congelamos por aquí. Creo que es más importante que al principio tire bien en plan todo lo que son las tropas, ¿vale? Y luego ya me centré en esta parte de aquí. Es que si no, luego se me va la flapa y no lo saco bien. Buah, pero es que ahora es que me he dormido. Es que este ventilador de aquí hay que estar muy atento porque si no te alía muchísimo. Rabia por aquí, rabia por aquí, pero congelación, congelación, se nos lía. Se nos lía otra vez, se nos lía otra vez, se nos lía otra vez. Congelación por aquí, pero... Uff. Complicado, eh. Complicado, chat. Qué complicado lo ponen, eh. No es nada fácil, eh. Y la gente, ¿cómo lo sacan 25 segundos? O sea, me gustaría. Seguro que hay el típico vídeo colgado, pero es que... Es como muy complicado, chat, eh. Yo creo que las habilidades tengo que tirar más precoces, la de los héroes. En plan, cargarme muchas cosas. Sí. Yo creo que me las tengo que cargar antes. Sí. Yo creo que tengo que cargarme las cosas antes. Vamos a leer un poquito el chat, a ver qué diceis. A ver si nos hago una recomendación ahí por aquí o algo, porque es que hay que hacerlo algo distinto. Porque si no, no nos lo pasamos. No nos lo pasamos y no es tan complicado. ¿Por qué no está el evento de la prescripción del nuevo juego de Supercell? ¿Ya no está el icono de violeta para cobrar las recompensas? Pues si no está, es que ya lo han sacado. Pero yo lo he visto hoy, creo, eh. Me suena. No paso de 2.14. Así que vine a ver el crack de Ridu. Pues host y CR y nosotros lo hemos completado en un minuto 0.4. O sea, bueno, al revés. O sea, que nos han sobrado... O hemos hecho en unos... Digamos que sobraba 1.56 de tiempo. Pero es que no es nada fácil, eh. Ojo, nueva estrategia. Ojo, eh. El míster, chicos. Cabeza gacha. Vamos a escuchar al míster. Los dracos y todo en las 7. Wow, empezamos... Esto ya se nos está yendo las manos, eh. Estamos hablando en modo militar. Vale. Los dracos y todo en las 7. Que sería aquí, ¿no? Por aquí. Vamos a ver. Y luego rey y reina por el TH. Vale. Oye, pero ya veo imposible para alguien normal conseguir las gemas. Es muy complicado, es muy complicado. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a probar nuestra estrategia porque la que tenemos ahora la tenemos muy exprimida y no funciona. Entonces. Sí, porque... Y de hecho yo creo que va a ser rey y reina por aquí, eh. Va a ser rey y reina por aquí porque esta defensaria que está opuesta nos la vamos a fundir. Sí, 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 sí. Va a ser así, eh. Va a ser así, va a ser. Mírate, ojo, chat. Se viene la estrategia del año, ¿vale? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Iba a tirar ahí una cosa que no podía tirar. Vale. Congelo por aquí. Tiro por aquí. Congelo por aquí. Rey y reina por aquí. Congelo por aquí otra vez. Buah, estoy a tope con las congelaciones, eh. O sea, estoy imparable ahora mismo. ¿Vale? Congelo otra vez. Nada, ese ventilador aéreo me lo he fundido yo, eh. O sea, ese ventilador aéreo lo he domado. Lo he domado. Vale. Activamos la habilidad del centinero. Nos cargamos toda esta zona aquí. Necesitamos cargarnos también esa... Vale. Activamos la habilidad del rey por ahí. Bien. Buenísima. Buenísima esta. Ojo con esta, eh. Ojo con esta, chat. Activamos la reina. No, no, no. Se nos quedan las cosas arriba desjolgadas. Nos ha faltado algo arriba, eh. Esta no es mala, eh. Esta no es mala, esta no es mala. Esta no es nada mala. Dos... Bueno, se nos ha quedado esa esquina. Esa esquinita de ahí arriba. Sí. Se nos ha quedado esa esquinita de ahí arriba. Podríamos tirar por ahí... Buf. Podríamos tirar por ahí... Vale. Buah, lo tengo. Lo tengo, chat. Lo tengo. Lo tengo, eh. Confiar en mí que lo tengo. Voy a dar un poquito aquí de recopilación, pero lo tengo. A ver. Oye, bro, yo veo imposible para alguien normal conseguir las cámaras. Lo veo muy complicado yo también. Pensé que el desafío sería compitiendo contra humanos y no contra robots. ¿Cómo hacen el desafío en 33 segundos? Es una locura, Michael. Es una locura. Es muy complicado, realmente. De seguro usan hacks para hacer 21 segundos. A ver, un momento. Voy a comprobar la batería, chicos. De por aquí. Pongo un momento esto, eh. Solo es para comprobar la batería. Vale, vale, ya está. Está comprobado. No problem. No problem. Todo controladísimo. Vale, a ver. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a soltar por aquí... Vale. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chat. Lo tengo. Lo tengo. Voy a probar otra cosa, ¿vale? Voy a probar. Ojo con esta, eh. Dos, 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 dos. Todo por aquí, todo por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Rabia por aquí, rabia por aquí. Habría del centenera por aquí. Esto por aquí, 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 esto por aquí. Esta nos la domamos rápido, yo creo. Sí, 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 sí Congelamos por aquí Activamos la habilidad del rey por ahí Nos cargamos todo eso Esta es buena, eh Esta es muy buena, chat, eh Esta es muy buena Esta es muy, muy, muy buena, yo creo, eh 2.23, nos falta toda esa zona de ahí Vamos a cargarnos ya esa... Esa... Uf, uf, uf La reina El ayuntamiento se nos ha fastidado ahora, eh Se nos ha quedado el ayuntamiento ahí Que nos va a dar mucha rabia, yo creo Nos lo vamos a cargar, pero... Mmm... 2.08 Uf, 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 uf No, no lo hacemos Y no batimos récord tampoco No batimos récord tampoco, yo creo Bueno No Estamos ahí, vale Se puede, se puede Se puede, se puede Por aquí se puede, pero está complicado A ver, voy a empaparme ideas Porque estoy otra vez ahora sin ideas Mmm... ¿Qué opinas de la noabilidad del ribávaro? Pues Jafet es una locura Es parecida a la del... A la del... Bueno, a la de la luchadora Como decían antes En plan que Pam, pam, pam Se cargan muchas defensas Pero a mí me gusta mucho O sea, de hecho La habilidad de la luchadora me gusta mucho Por lo tanto La del rey y esta que han metido también Habría que guardar dos dragones Para el final Claro Pero guardar tropas No creo que sea el ideal Como aquí vamos a hacer de 100% La cosa sería tirarlas en otra zona Pero guardarlas Necesitamos que estén todas las tropas Haciendo daño Me hice los 40 de potra Me puse en modo chino Poniendo cada cosa tácticamente Oye, Joaquín ¿No es mejor ir a por el aguantamiento primero Y después esparcir dragones? Es que puede ser Pero el águila Arte que tiene en otro lado Tenemos que atacar por el águila El águila tiene que caerse Riu tira centinela solo En la esquina izquierda Reina arriba En la esquina a la derecha Rey en el cañón de la esquina Eh, derecha abajo Dragones de izquierda El rey y los globos juntos Con el maquinín Ojo, eh No me ha parecido nada descabellado Con la máquina A ver Izquierda de rey Y los globos juntos Con la máquina Vale Entiendo tu idea Y no es nada mala Y no es nada mala Me gusta, eh Distribuir las tropas a full Es decir Sería Rey por arriba Reina por abajo Yo creo En la máquina por aquí Con 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 una rabia cuando explote Y los globos Y centinela Y por aquí con los dragones Vamos a probarlo No hay nada que perder No hay nada que perder, chicos Vale Vamos, eh Pam 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 No sé qué he hecho, eh Pero bueno, vamos a ver si funciona Que me estoy tirando un triple aquí Desde Desde Júpiter Me lo estoy tirando Histórico el triple que me acabo de tirar, eh O sea Creo que no lo solo había visto tirar a nadie este triple Si funciona Esto es histórico Pero no creo, eh Están las tropas muy, muy lejos actualmente O sea Se ve bastante complicado yo creo a priori Pues ojo, eh Ojito que no es tan mala, eh Ojito que no es tan mala Lástima ese héroe de ahí 2, 12 Ojo, eh Vale, se nos ha quedado esto ahí Pero esto tirando un dragón lo solucionamos, eh Wow No es nada mala esta No es nada mala esta estrategia, eh Con esta podemos bajar al minuto yo creo Sí, sí, sí Vamos, vamos Me gusta mucho Me gusta mucho La vamos a volver a hacer Y tanto que me gusta Muy buena esta que nos ha dicho por aquí ¿Quién la había dicho? Vamos a verla Que había dicho una cosa acá de esquina Eh Hosti CR Pues Hosti CR Un crack Porque nos deja de decir una táctica Que yo creo que va a ser espectacular Y va a ser determinante Va a ser muy determinante Vale Vale Vamos La cosa es que Se nos ha ido Se nos ha ido Vale Ojo, eh La máquina vamos a cambiarla de sitio Porque se nos ha ido la máquina de sitio Porque Claro Porque no teníamos Porque no era una defensa Entonces deberíamos tirar por aquí Yo creo que No Reina por aquí lo ha hecho muy bien Rey por ahí también lo ha hecho muy bien Buah Tengo una idea Tengo una idea Vale, tengo otra idea Tengo otra idea Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo a ver si sale Es Rey Reina Es Todos los dragones Con el centinela Es El sabueso Con todos Los globos Es Aquí tirar rabias Se trata también De ahora mismo Tener mucho cuidado con esto Y ahora sí que sí tirar Esto por esta zona Ahora activar la habilidad de aquí Congelar esta zona de aquí Acelerar estos globos Para que se carguen también esta zona No nos preocupa Nos cargamos esas defensas Activamos la habilidad del rey Vamos a tirar por aquí también Un hielito Vamos a activar también la habilidad del rey Para que se cargue toda esa zona de ahí Nos cargamos bastantes cosas Sí, 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 sí Vale, pinta bastante bien Esta torre infierno no me gusta No me gusta Entrada Ya os lo digo Me está molestando bastante la vista Y se nos van a quedar otra vez Esas cositas de aquí Esos campamentos de ahí No está nada fácil No está nada fácil 2.27 han hecho por aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, no Estaban preguntando Que cuándo estaba el récord Pensaba, estaba flipando También puedes tirar rey bárbaro Para eliminar el águila de artillería Y después con los dragones Haces funnel por la parte Con el centinela Es buena esa también Hyber Es muy buena la que nos dice Hyber Esta, nada Tiempo restante 1.12 No ha sido tan buena Tenemos récord de 1.04 Ahora mismo Tenemos récord de 1.04 Vamos a probar Joaquín, ¿qué crees? A ver ¿Qué pone por aquí? Me correteó un No entiendo Me correteó un Pedro dos cuadras ¿Qué significa eso? Llego tarde Perdón, ¿qué barro trigo? Bienvenido al directo Muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos ¿Cómo es posible que los primeros saquen ese tiempo? Es que yo tampoco lo entiendo, chicos Yo tampoco lo entiendo Me parece una locura Que los primeros saquen ese tiempo ¿Qué es funnel? Se refieren a funneling Florencia Es decir Cargarnos como Pues los laterales Para entrar Por el centro Por donde queramos Por nuestra zona de ataque Vale, a ver Me ha gustado No, es que arriba Para el águila No Tendría que ser Si eso no la máquina La máquina por aquí La máquina por aquí Justo por el centro Guau La me acabo de iluminar Esta es bestia Esta es muy bestia Pero no sé si va a salir bien Bueno, vamos a probarlo No perdemos nada Vale, uno por aquí Uno por aquí Otro por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Pam, pam Congelamos Tiramos Rabia Para eso Tiramos Rey Tiramos Reina Tiramos Habilidad de centinela Congelamos también Esto por aquí Y literalmente De la idea que tenía Inicialmente en mi cabeza Ha salido menos 8 bien O sea No tenía para nada Esto en mente Ha sido tristísima Lo que tenía en la cabeza Ahora mismo O sea Ha sido de las peores Conversiones que he hecho De idea a realidad O sea Me esperaba Mucho mejor Esta idea Congelamos por aquí Pero de poco va a servir Porque está esa defensa aérea Por ahí Haciéndonos muchísimo daño Volvemos a congelar Ayuntamiento Pero no No, eh No es nada fácil Y así no se va a conseguir Chicos Ni de ideas Ni de ideas Mmm ¿Cómo es posible que Es menos acá en este tiempo? Nadie lo sabe Tomás Nadie lo sabe Es espectacular Repasemos tiempos, eh Repasemos tiempos un momento Porque es que es una locura 227 227 226 Buah Es que tío Es que es muchísimo esto, eh Es muy rápido esto No entiendo Cómo se lo pasen tan rápido O sea Son 50.000 gemas Es una locura Pero Es demasiado rápido Eh Y si ese agüesto Lo guardas con un dragón Para limpiar la parte anterior De las De las Seis Mmm Vale A ver Vamos a probar Es que como nos ha ido mejor Es tirando una a cada lado Pam, pam, pam Eso es como nos ha ido mejor Problema Normalmente al ayuntamiento No se nos van las tropas Porque tardan mucho Entonces Mi teoría es Y si lo que tenemos que hacer es soltar Rey, reina o al revés Y por aquí todo lo demás Esa no es mala, eh Tampoco Esa no es nada mala, de hecho A ver Vamos a probar Pam Pam Rey Reina Centinela Y... Vale Vamos ahora en cuanto podamos activar por aquí habilidad En cuanto se giren los sopladores Es que no se han girado en el momento, eh Nah, se nos ha liado hasta que no es bueno No es nada Bueno, activamos habilidad del rey Pero nada Activamos habilidad de la reina Activamos a Centinela también Que no se haga daño por ahí Pero... Es que no, eh No lo termino de ver, eh No termino de ver como... Como narices pasarnos este desafío Es muy complicado, chicos El ataque tiene que ser robado toda la vida Claro Es que eso es lo que yo también pienso Pero es que es muy complicado, o sea Es muy complicado En menos de un minuto Ya es que ya es complicado bajar del minuto, eh Como para hacerlo en 40 segundos También te digo Esto es típico que Por lo que sea Lo pruebas, lo haces y te la sacas Ya me encontré Estoy en el top Qué crack, Marcos Búscame, Joaquí Estoy de los últimos del top A ver, ¿cómo te llamas, Marcos? Eh... Vamos a verlo Por aquí a Marcos Rafiki Feroz Debe ser uno de estos, eh Maxwell Tuop Nathan ¿Quién eres, Marcos? De estos Debe ser De a partir de aquí para abajo Que lo ha hecho en 20 Ah, es que de 20 va a haber mucha gente también, eh Eh... ¿Cómo llegaste en el código? Pues, eh... Nada Simplemente Currando Y trabajando mucho con este canal Que por cierto, chicos Para los que estáis ahora mismo en directo Os aviso Yo soy Joaquí Ya sabéis que al canal le llamamos dos personas Mi fail reveal se viene dentro de muy, muy poco Ayer estuvimos ganando Parte del fail reveal O sea que, bueno De verdad Se viene el fail reveal dentro de muy, muy poco Yo creo que en menos de un mes lo tenemos Y es que nos estamos currando mucho Yo creo que os va a encantar Al final también es solo un fail reveal Pero, entre comillas, simboliza mucho Así que nada Espero que estéis aquí para apoyarlo Y os estaremos avisando Así que, verdad Tengo muchísimas ganas de Puedes conectar con estos mucho más fácil Así que Tengo ganas y Lo quería explicar A ver Eh... Tira arriba y barba o abajo Si conecta con la... No, espera Vale, ahora, ahora Se ve Vale, perfecto Tira arriba y barba o abajo Si conecta la habilidad con los controladores aéreos Creo que será menor el tiempo, así O sea Claro Tira la habilidad para cargarme los controladores Para hacer un mejor tiempo El ataque tiene que ser Rodando a toda la aldea ¿Cómo llegaste en el código? Ya le he respondido ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Josep? ¿Qué tal, crack? Eh... ¿Por qué estás? Quiero comentarles a cada rato Con texto José Clavijo Estoy intentando batir récord Tenemos ahora mismo el récord El que veis por el chat ahí 1-0-4 Y estamos intentando bajarlo Pero está complicado de momento ¿Por qué tiene los muros tan tenigrante? De momento no hace falta subirlos Porque nos atacan casi siempre por aéreo Así que los deje para el final Pero casi todas las defensas Tengo al máximo No es que no valga la pena mejoraros Es que yo le vi O sea, le vi prioridad a otras cosas Eh... Sí, vale la pena Pero calidad-prestación no sale tan rentable Eh... Pam, 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 pam Hola, bienvenidísimo Baltazar Vale, va Vamos a probar, vamos a probar Oye, y si probamos chat Una full random En plan rodeando toda la aldea A saco En plan a ver qué pasa Pero en plan a saco Quiero decir A saco, eh Es decir Así Mirad, eh Esto es lo que digo yo Ah, sí Así Esto es lo que digo yo Rodeando toda la aldea Me refiero a esto En plan barbaridad Tirando rabias por aquí Tirando congelaciones por aquí Y sé que eso es una basura Ataque Pero es que Por probar algo distinto Pero probar algo distinto Porque es que ya lo he probado casi todo Y ya no sé qué más probar Y por intentar ver si algo de aquí Pues innovando sirve Pues ¿Sabes? Para probar Probar, probar, probar Bueno Ojo, eh Pues no está malo el ataque Espérate Espérate que no es nada malo el ataque Espérate que la bromita De hacer el ataque así Al tonto Al tuntún Espérate Espérate Esperaros Esperaros porque me dejó algún dragón por ahí, eh Chat Esperaros porque me dejó algún dragón por ahí Pero No es tan malo el ataque, eh No es nada malo Vale Me he dejado otro basura aquí que no he tirado Pero si lo reparto mejor No es tan loco, eh No es tan loco No es tan loco No es tan loco ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que lo acabáis de encontrar Donde se saca más Por hecho la habilidad del rey y de centinela Totalmente Totalmente Yo creo que la de centinela es Es aquí En una de estas zonas Vale, es una de estas zonas Entonces vamos a probar Probamos otra vez Vale Pam, pam Activamos la habilidad muy precoz Del rey bárbaro Se me ha pirado ahí yo creo, eh Van tirando tantas cosas Nada, o sea Es que Es que te da una rabia sin creer ahí fatal No la quería ni tirar Vale, no, chat Este ataque ha que olvidarlo Olvidarlo porque Ha sido de lo más triste que se ha visto Pero es la cosa, eh Yo creo Yo creo que rodear la aldea no es tan mala, eh Porque si lo pensáis Mirad Hay muchísimas cosas que mueren El ataque era una basura, ¿vale? O sea, partiendo de la base Pero Hay muchas cosas que mueren Y no es tan mala rodearlo así Joaquito, cientos No me lo creo Es que con unos 40 segundos Hay mucha peña Es que es muy complicado Es muy complicado, Marcos Y claro, debe ser Es que hay tanta gente Con 40 segundos Que supongo que al final Irá por orden de quien lo ha hecho Vale Vamos a probar Vamos a probar otra cosa Dragones tienen que ir Me han gustado mucho más por aquí Me han gustado mucho más por aquí Así 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 Tiramos por aquí otra vez Activamos esto por aquí He activado la habilidad de la reina No la quería activar Pero no pasa nada Porque al final Estamos probando cosas Así que bueno Estamos probando tirar cosas pecoz y tal Activamos la habilidad del rey también A ver qué pasa por ahí Nos cargamos toda esa zona bastante potente Entra el rey ahora a esa zona ¿No? O debería entrar Debería entrar a esa zona de ahí Del ayuntamiento Pero no No porque La habilidad de la reina ahí No teníamos que haberla gastado Pero no era tan malo tampoco De ataque Yo creo que la cosa está por ahí O sea Obviamente hemos gastado la habilidad del rey muy rápido Hemos gastado la habilidad de la reina muy rápido Pero la cosa va por ahí Va por hacer un ataque así Y en una de estas Pues se te alinean los astros Y te cargas muchas cosas A ver voy a leer el chat Todavía me es imposible creer que lo hicieron en 34 segundos No me cuadra Es que es muy complicado Es muy complicado Pero yo creo que al final Pues es gente que Lo ha de haber probado 20.000 veces Lo he hecho en 41 segundos Es lo más largo que he llegado Es imposible hacerlo en menor tiempo Es que es muy complicado The Gamer Factory Es muy complicado Yo creo que las Fulias no pueden ser tan precoz ¿No? Tienes razón Tienes razón Miguel Es que las estoy tirando mal Y las estoy tirando muy rápido Pero ¿Os está gustando la idea de tirar todo por aquí o no? Yo creo que está Está bien ¿No? Esta zona de por aquí En plan Dragones por aquí Sabueso por aquí Con esto por aquí Con esto por aquí Con el centellera por aquí Con esto por aquí Con la reina por aquí Y ahora el problema es que se me va a quedar la zona La zona superior Muy poco cubierta O sea esta zona de aquí Que yo tendría que cubrir Con el Uff Claro no Es que ahora se me queda el ayuntamiento sin Se me queda el ayuntamiento sin Y entonces volvemos a estar un poquito las mismas ¿No? Yo creo Porque claro Se nos vuelve a quedar el ayuntamiento sin Bueno activamos la vida del rey Activamos la vida de la reina Ojo eh No, no es tan malo este eh Ojo, 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 ojo Ah es que se nos faltan tropas por ahí ahora eh Vale pero este yo creo que si que batimos ¿No? Dos, dos, dos Y si, si, si que batimos Batimos, batimos, batimos Vamos Sub, sub dos Ahí sub un minuto Sub un minuto Vamos Cargaros eso, cargaros eso, cargaros eso Un minuto Un minuto clavado chicos Un minuto clavado lo que vamos a hacer Vale Yo creo que es por ahí eh Yo creo que es por ahí Vale, 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 vale Me quería enviar Record 1.0.0 ahora mismo Ahí ha estado mejor ¿No? Chat, ¿qué pensáis? Mierda Le quería Quería pinear esto Vale Vale Quería pinear esto Vale, bien 1.0.0 1.0.0 Hemos hecho Con máquina podéis destruir el ayuntamiento Y no tirar las furias tan rápido Y los datos de otro extremo del ayuntamiento Es que el problema de la máquina Que le hemos probado antes a tirar por ahí Es que Es que claro La máquina no se nos va por el ayuntamiento Porque no está activada todavía la defensa Entonces se nos desvía Lo que yo creo es que igual hay que tirarla por aquí arriba Un poquito más Y los sabuesos por aquí Vamos a probar esto eh Vamos a probar esto Tiramos esto por aquí Tiramos el centinela por aquí Vale Tiramos sabueso por aquí Tiramos máquina por aquí Tiramos todos los globos por aquí Tiramos rabia por aquí Rabia por allá Vamos a activar aquí una curación de estas Activamos la habilidad de centinela Para ayudar a cargarnos esta zona aquí Globos por aquí Rabia por aquí Rey y reina por aquí también Que se me había olvidado Ay se me habían olvidado Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena ha sido esto eh Ese rey y reina eran clave Ese rey y reina eran clave hoy eh Eran clave tenerlos rápido por ahí Y esa Ah, este infierno se nos ha quedado viva eh También Vale Pero yo creo que está por aquí la cosa eh Yo creo que la cosa va por aquí Eh, vale Sí, nos cargamos por aquí Puru, 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 puru Vale Sí, lástima que era Se nos ha murido por ahí Habría que tirar igual un dragón No por ahí yo creo Tirarlos todos Menos uno Y uno por arriba Para que limpie ¿Qué pensáis chat? Yo creo que sería eso eh Sería Todo por aquí Menos uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Esto por aquí Centinela por aquí Luego Rabia por aquí Ahora En cuanto entren en contacto también por aquí Vamos a tirar La habilidad de centinela por aquí Vamos a tirar rey Y reina Vamos a tirar también por aquí pues Congelación a la que entren todas estas cosas por aquí Rabia por aquí también Vamos a intentar cargar nuestra zona de aquí también Hay que cargar nuestra defensa aérea No puede quedar viva Se nos complica el águila ahora Ahora se nos ha complicado mucho el águila No, no, no Se nos ha complicado el águila Se nos ha complicado muchísimo el águila Pero es esta idea yo creo eh Es esta idea O sea Los dragones de primera vez que estoy tirando muy por arriba Tenía que tirarlos más por la izquierda Pero Yo creo que va por aquí La solución va arte por aquí Por cierto chicos 113 personas en el directo En serio Es espectacular O sea mil gracias por el apoyo Tipo yo pensaba hacer un directo Y no os voy a mentir De 40 minutos Pero es que viendo el apoyo Pues yo voy a seguir haciendo Intentando conseguir Y ya cuando Cuando no pueda más Entonces ya Ya lo paramos A ver Vamos a probar más cosas Vamos a probar más cosas Que esto no se ha acabado aquí Vamos a probar 9 por aquí 1 por aquí Este por aquí El otro por aquí Esto 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 por aquí Otra rabia por aquí Una congelación por aquí Que no ha servido para nada Porque soy una bestia Porque la he tirado fatal Vale Otra congelación por aquí Otra congelación por aquí Vale Una brilla de rival Por ahí Para cargarnos Todas estas defensas Ricas de por aquí Vale Nos cargamos La defensa aérea Esta torre inferno De aquí nos va a molestar Mucho Nos va a molestar Muchísimo Muchísimo Va a ser probablemente Lo que más nos moleste En este ataque Yo creo Sí Porque el centinela No se va a cargar Ese castillo del clan Nos va a quedar El castillo del clan vivo Nos vamos a cargar Esos almacenes Pero nos va a faltar Esta torre inferno Esa torre inferno Chicos Qué pena Qué pena Qué pena Está por aquí La solución Está por aquí Yo creo Es rodear la aldea No sé quién lo ha dicho antes Pero la clave está por aquí Los sopladores También son importantes Sí Hay que conclarar El problema es que Hay que estar muy atento Y muy rápido Con los sopladores Porque enseguida Te están afectando Creo que es mejor Coger los sopladores rápido Porque alejaron mucho A los diagonales Vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo Lo que nos dice por aquí Florencia de Emil Por cierto chicos Ya lo digo Pero bueno Cualquiera que no esté suscrito Y quiere contenido diario De Clash of Clans Yo lo que lo recomiendo Sin ninguna duda Es que Se suscriba ahora mismo Y así No se pierde ningún directo Ni ningún vidito Vale Vamos a probar esto Vamos a probar esto Hemos dicho entonces Dragones por aquí Vale Me he equivocado No pasa nada Pero vamos a probarlo igualmente Todos los globos por aquí Centriera por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Que no queremos Que se nos gaste la primera Es que se me han vuelto A retrasar aquí Rey Reina Es que se nos complica mucho En el momento en el que Se me olvida Y te da una congelación O más que se me olvida Que voy más lento Porque se me olvida O porque van más rápido Los opadores que yo Ahí se nos lía el ataque Y ahora el problema Es que se nos va a quedar Otra vez La parte de arriba Esta Viva Molestando Y no vamos a conseguirlo Por esta parte de arriba Porque si os fijáis Esta parte de abajo La hemos neutralizado Muy rápido Ese águila de artillería También va a morir Dentro de rápido O sea dentro de rápido Dentro de nada El ayuntamiento muere Esos almacenes Se van a quedar ahí vivos Y va a ser lo que Probablemente otra vez Nos haga retrasar el ataque Estamos ahí Por eso Pero Que rabia Vale voy a hacer un poquito De parón Y voy a leer el chat Porque me estoy quedando Sin ideas A ver Y no podemos decir Que las tropas ayudan La manera más rápida Es que el bicefro Activar la habilidad Del rey Del Activando la habilidad De la reina Y el rey No tanqueó la pirotecnia Y le pegó A la máquina Vale Vale bien visto chat Me gusta que hagáis Estas correcciones Porque yo a veces En directo No me doy cuenta Y me gusta Vale Entonces tenemos que tirar Sabueso antes Hermano Es que el récord Parece hecho Por una máquina Tal cual Oye Río Y si tiras todo A lo loco Y cierras el juego Esa es buena Yo creo que ha sido completo Hola Río Llegué tarde Ya te vas a Twitch O vas a estar un rato Más aquí en Youtube John Yo soy Joaquí Yo de momento No tengo canal de Twitch Que por cierto Dentro de muy poco También me lo haré Pero hoy vamos a estar Por aquí por Youtube Y ya está ¿Por qué no seotras Un dragón Detrás del asedio? Debería ¿no? Yo creo que también Vale Vamos a probarlo Entonces vamos a empezar Por aquí Vamos a tener cabeza Que entonces Si no luego Nos precipitamos Asedio Dragón Sabueso Todos los globos Tiramos Todos los dragones Por aquí Con el centinela Con Dos rabias Con Una congelación Para cuando entren aquí Tiramos Un pelotazo De estos Para que haga mucho daño Tiramos el rey Tiramos la reina Tiramos una rabia Congelamos por aquí Congelamos por allá También Tiramos otra rabia Por aquí Nos tenemos que cargar Ese Aguilar Tiría Ya Ya de ya Tiene que caer Cae ese Aguilar Tiría Perfecto Congelamos El ayuntamiento central Tiramos habilidad Del rey bárbaro Tiramos habilidad De la reina arquera Vamos a por todas Nos congelamos también Este tesla aquí Y esta torre arquera Que nos están molestando Bastante la verdad Para que mentir Y ese ayuntamiento Que nos va a molestar Una vez más Let's go No conseguimos bajar Del minuto Lo tenemos atragantado El minuto Buah Es que lo tenemos atragantado Esto Esto se nos está atragantando Vale Vamos a cambiar de estrategia Voy a probar ya Más cosas que no he probado Pero bueno Por probar No he probado Hacer ningún ataque así Dejadme hacerlo Solo Sé que no va a funcionar Pero bueno Por si funcionara Me apetecería probarlo Vale ¿Os imagináis que sí se hace? Sería una locura Yo probando todo el rato Combinaciones más complejas Y realmente Haciendo Un puro más Un ataque más De aparra Esto sí que sería histórico Yo sí que me rayaría Si se consiguiera más rápido Me rayaría niveles Bastante bestias No me lo puedo estar creyendo ¿No? No creo ¿No? Que así se va más rápido O sea O sea Esto sería Vamos Esto sería digno De Vamos De grabaciones De por vida Vale Tiramos ahí Activamos el Cubito No No va a ser más rápido No Se nos han quedado Estas cosas aquí Uff Uff ¿Sabes que también puede ser un factor Aunque si no es raro? En tablets tienes más chance Ya que tienes mayor rango de visión De la de la ironía Y no necesitas de zarra Para tirar cada tropa Josep Estoy con iPad Ahora mismo Estoy con iPad Estoy con iPad Y Y aún así me está costando Pero sí, sí Estoy con iPad Ahora mismo estoy con iPad Y Esto Cuesta bastante Que salga No sé qué más probar Vamos a probar otra cosa Pero Es que me estoy quedando sin idea Os lo prometo Vale Vamos a probar de verdad esto Pam 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 Es que es imposible En plan me duermo En plan me duermo Y Es que no puedo tirar todas las O sea No puedo tirar todo O sea No logro tirar como todos los hechizos En plan a la vez Para congelar Todos los sopladores Para congelar todo Algo se me pasa Algo se me pasa Es que es complicado Es complicado de narices Vale Me cargo eso Pues que ahora el ayuntamiento Ahí Esto que por ahí Va a tardar medio año En romperse Y no No lo voy a conseguir Y ahí me voy a quedar Me voy a quedar En dos Este es bueno El ataque No es malo Pero estamos en las mismas Estamos rozando Los dos minutos Que lo hemos hecho antes Pero No No, no, no Nos falta otra vez Nos falta fuelle Nos falta fuelle Es que se nos queda Siempre hago por aquí arriba Pero ya he probado A tirar también El He probado a tirar ¿Puedo tirar un héroe? Ojo Ojo en esta Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Sí, sí, sí Vamos a probar una cosita Reina arquera Sabueso Sabueso Globos Rey bárbaro Todos los dragones Centinela Rabia Rabia Congelación Rabia Vale Tiramos bomba por ahí Congelamos por ahí también Activamos la habilidad de la reina No sé ni dónde está la reina Pero bueno Activamos la habilidad por ahí Que nos cargamos Esa defensa de la herida Por ahí Ojo con esta Ahora tenemos la reina por ahí Que puede barrer bastante rápido Esa choza es bastante clave Que también caiga Porque si no nos va a molestar bastante Y ahora deberíamos Pues nada Cargarnos este torre infierno Cargaron esto por aquí Pero se nos va a liar Se nos va a liar otra vez 2.04 Y esto No pinta 100% O sea pinta 100% Pero no a rigor Para mí los tops Han usado en algo externo No lo sé No, no creo No creo Sinceramente Porque Supercell Esto lo tiene muy capado Pero es que lo veo Muy complicado realmente Hacerlo tanto Tan rápido Hola soy nuevo en tu canal Saludame Saludes de Guatemala Pues ya no le leíana Bienvenidísimo al directo Y un saludito crack Joaquín ¿Cuál es la meta para el Face? El Face Reveal Pase lo que pase Lo vamos a hacer Es decir Yo en cuanto lo tenga grabado Se va a subir Y el problema es que lo estamos grabando Ya os digo Yo estoy de exámenes Por eso ahora mismo no lo puedo subir Pero se va a subir Entonces eso Va a llegar en menos de un mes Es un vídeo yo creo que muy currado Que de verdad Os va a gustar mucho Pero no es que haya una meta Es decir Al final Tentas a subir por los 100.000 Yo en los 100.000 No me veía tan preparado Y pues Decidí esperarme Decidí esperarme Y ahora pues Lo veo mucho mejor Y más que por una meta en concreto Pues es como que tengo ganas Realmente de poder conectar con vosotros De que me veáis De que sea como contacto Entre comillas Es más cercano ¿Sabéis? No sé si me explico bien Pero creo que va a ser más guay también Te voy a buscar la lista del topo A ver si apareces No aparezco Bueno jefe Nos vemos Me voy a vivir Que mañana hay insti Suerte Marcos Ferran Pues suerte a ti Que vaya muy bien el insti mañana Los jugadores profesionales Le saben mucho No lo saben mucho Lo saben muchísimo Lo acabo de hacer en 50 segundos Que grande Nicolás Sánchez Que crack Que auténtico crack Vamos a probar Vamos a probar una vez más Y si no Vamos a ir cerrando directo Vamos a ir cerrando directo Vamos a probar una vez más A ver si lo conseguimos Chat Y si no Cerraremos con 1.1.0.0 Y ya vendemos a probarlo Uno de estos 10 también Más A más rápido Y mejor Que ya si tenemos Mil desafíos de estos Así que vamos a estar A full probándolos Vale Vamos eh A ver Yo creo que la estrategia Que más nos ha beneficiado Es la de tirar Todo muy random Y muy random Quiere decir Así 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 Pelotazo Rey Reina Rabia Congelación Congelación por aquí Otra Congelación por aquí Otra Rabia por aquí Otra Rabia por aquí Una habilidad del Rey Por ahí Que no está de más Que nos ayude cargarnos Esa zona de ahí Una congelación Por aquí también Para cargarnos Esa defensa de aérea De ahí Que nos va a molestar Muchísimo Si no Con la reina Nos cargamos Yo creo que Esas defensas de por ahí Esa defensa de aérea Nos va a aguantar bastante Pero nuestro dragón Yo creo que será carga 100% Vale Problemas Se nos queda ese almacén aislado Y chicos Esto no va a ser No va a ser 100% No va a ser 100% O sea Bueno va a ser 100% Pero no va a ser record Ostras pues Chicos Que rabia 1-0-0 Quiero que estéis Todos probando Y si os sale Que nos lo comentéis Que nos etiquetéis En En Discord O en cualquier parte Y nos subís el clip Por ejemplo A Discord Si lo conseguís Subidnos el clip Si lo conseguís grabar Y lo intentaremos comentar Y ver realmente Y replicar Y enseñar Así que nada Chicos De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Hemos sido más de 100 En todo este directo Ha sido una locura O sea Yo Ya sabéis Somos dos en canal Tenitas y Joaquín Pues yo estoy súper agradecido En este caso Porque me habéis venido Un apoyo espectacular En este directo Así que de verdad Millones de gracias Deciros También Recuerdo Viene Face Reveal De Joaquín Dentro de muy poco Nos estamos esperando mucho De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos estén dando Estos días en los directos Y nada Y dicho esto Ahora sí que sí Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el próximo Video directo short O lo que sea Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!